Los problemas con mi esposo ya no me dejan vivir Pasan los días peleando, no dejan de discutir Siempre con el mismo tema no se cansa de decir Que con el mismo que andaba de nuevo me vuelva a ir Que con el mismo que andaba de nuevo me vuelva a ir Chequea todo el cuerpo buscando marcas en él Me revisa mi cartera como buscando un papel Como un perrito a su hueso comienza mi ropa a leer A ver si ella queda bueno a un perfume que no es del A ver si ella queda bueno a un perfume que no es del Yo le digo no seas tonto de esos celos tan cruel Yo busque que yo te haga lo que no te quiero hacer Si sabes que a mi me gusta tocar, cantar y beber Salir con mis amistades, ese es mi mayor placer A las amistades mías no las vayas a ofrecer Que a mi ninguno me obligan a algo que no quiera hacer Que a mi ninguno me obligan a algo que no quiera hacer Yo le digo no seas tonto de esos celos tan cruel No busque que yo te haga lo que no te quiero hacer Si sabes que a mi me gusta tocar, cantar y beber Salir con mis amistades, ese es mi mayor placer A las amistades mías no las vayas a ofrecer Que a mi ninguno me obligan a algo que no quiera hacer Que a mi ninguno me obligan a algo que no quiera hacer Yo le digo no seas tonto de esos celos tan cruel No busque que yo te haga lo que no quiera hacer Si sabes que a mi me gusta tocar, cantar y beber Salir con mis amistades, ese es mi mayor placer A las amistades mías no las vayas a ofrecer Que a mi ninguno me obligan a algo que no quiera hacer Que a mi ninguno me obligan a algo que no quiera hacer Cuando estoy contigo, yo siento un encanto Y si tu me quieres papi, no me sale tanto Cuando estoy contigo, yo siento un encanto Y si tu me quieres papi, no me sale tanto Cuando estoy contigo, yo siento un encanto Y si tu me quieres papi, no me sale tanto Cuando estoy contigo, yo siento un encanto Cuando estoy contigo, yo siento un encanto Y si tu me quieres papi, no me sale tanto Y si tu me quieres papi, no me sale tanto Y si tu me quieres papi, no me sale tanto